¡Suscríbete! 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 de flores, guerrita linda, una del sol, bajo los cielos no hay sin sabores, solo hay canción en el corazón, y en los contornos guardan los tambores, de ver tu dulce me inspiras y no, en noches blancas de amor, puritos calles, de bien los vidrios, azote digital, la luna, la fulgores, a los lamentos de mi conoció, porque es fibra de mis amores, sé que no, tu fe, te envías. No, tu fe, te envías. ah 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 ¡Oh, my God, mi amor! ¡Muy bien, por Dios! Mi Ecuador, donce un sainal de amor Que te invitaste a compartir tu paisaje derrumbador Dorando ni la toquedón, con San Juan y tu entonador De la chuta que hizo mi amor, que te ha ido al paso de nación Mi Ecuador, donce que supo cuidar, con entidad muy cultural Verás aquí, yo sin igual, tu canto siempre fue de paz De voluntad y hermandad, la rica América dirá Que esta perla sin igual ¡Que vive el Ecuador! ¡Que vive el Ecuador! ¡Que vive el Ecuador! ¡Que vive el Ecuador! ¡Gracias! ¡Gracias!